El trío, el trío de delanteros, de atacantes del seleccionado argentino podría estar compuesto por Messi y Dybala, que ya sabemos, pero el delantero neto sería Icardi, eh. Icardi va a ser el delantero titular del seleccionado argentino, de eso estamos casi seguros para el partido contra Uruguay. Y confirmada la lista, Higuaín quedó afuera, Mascherano de defensor, ya lo ha citado en otras ocasiones también, en ese mismo lugar, pero voy a arrancar de adelante para atrás. Al revés, Messi, Dybala, Icardi, Joaquín Correa y el Kun Agüero en su vuelta al seleccionado argentino, de la mano de Jorge Sampaoli. Volante, Vanega, Biglia, que está con algunas nanas, Augusto Fernández, que está recuperadísimo, Paredes, Pizarro, Di María, Acuña, Pastore, Lanzini, otra buena apuesta, y Salvio, el Toto, que ayer metió un gol en cuanto a los volantes. Defensores, Mascherano, Facio, Otamendi, Mercado Pareja, Arqueros, Romero, Gumani, Rulli, ahí está la lista de jugadores del exterior. ¿Cuál es el título? De parte de Jorge Sampaoli, Messi, Dybala e Icardi, ese es el título del seleccionado argentino, afuera Higuaín. Afuera Higuaín, si querés, mirá, te lo hago bien. Afuera Higuaín, Messi, Dybala e Icardi, los delanteros, los atacantes del seleccionado argentino. Mirá, te voy a hacer un gráfico, así va a ser, mirá. Messi, Dybala y arriba Icardi. Perfecto. Delantero neto. Con el respaldo de dos grosos, dos enormes jugadores como Messi y Dybala detrás, y obviamente en los laterales, supongo que vamos a ver a quién va a tener por izquierda, la sorpresa por lo que veo acá también en el tema de volantes, la ausencia de, ah, no, acá está, Ángel Di María va a estar por izquierda. Pensé que no lo leía, lo leía, digo, ¿dónde está? Porque yo tenía entendido que lo iba a usar por izquierda, y hay que ver por derecha y qué compone en el medio también. Augusto Fernández está recuperado. Cómo va a jugar en el medio, sí. Cómo va a jugar en el medio. Está con alguna nana también Mercado. Vamos a los arqueros. Romero. Sí, Guzmán. Guzmán y Rulli, pero Romero va a ser seguramente el arquero titular. Mascherano, Facio, Otamendi, Mercado y Pareja, en la línea defensiva, va a jugar seguramente con tres en el fondo, y después los volantes, sí. Vanega, Biglia, Augusto Fernández, Paredes, Pizarro, Di María, Acuña, Pastore, Lanzini, Salvio, Messi, Dybala, Icardi, Joaquín Correa y el Kun Agüero. Como te decía, hay que ver cómo va a componer el medio campo. Pede. Jorge Sampaoli. ¿Te gusta esto? ¿Te va? Me encanta, me encanta. Aparte, ¿sabés qué? Lo veo a Russiti con confianza. Y Russiti que es un tipo tímido en general y que tiene que jugarlo, así que se yo. No, no, sí, bueno, pero... No, 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 pará, 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 pará. Yo me sumo, me sumo al tren de Russiti en este caso. Esa nota no va a variar, los partidos siempre hay que jugarlo. Los argentinos tenemos una mala costumbre de ganar el partido antes de jugarlo, y eso está mal, porque en la cancha son 11 contra 11. Como dice en el campo, los pingos se ven ahí adentro. Sí, pero... Ahí se resuelve la situación, basta. Me encanta.